Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Clau, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Mucha pega, Clau? Sí, está difícil el término de semestre. Oye, ¿no puede estar la persona? No hay caso, dice inválido. Lo voy a intentar de nuevo, dame un segundo y te envío el link. Te lo envío al teléfono. Ok. Me lo van a enviar de nuevo. Espérate un segundito, ¿ya? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Voy a hacer un paréntesis así, que me ha llamado la atención últimamente lo que ha estado en YouTube o en los medios, lo que está pasando en Argentina, en Europa, últimamente, que me llama mucho la atención, este aire de libertad de sacarse la mascarilla. Y bueno, entre tanto, 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 tantas cosas dando vuelta a la suma, es simplemente quitarse la mascarilla y es lo que están sugiriendo salir caminando por la calle, por ejemplo, en el parque o en la plaza, en un lugar que uno entiende que está libre, ¿no es cierto?, de esta área contaminada, y nada, pues me llamó la atención que justamente tratar de quitarse la máscara un poquito, ¿no es cierto?, en el día, yo creo que yo soy súper respetuoso, pero me llama mucho la atención esa necesidad como de decir, ¿sabéis qué? Si estáis todo el día con la mascarilla, te va a entrar un hongo y te va a refriar igual. O sea, no es como educando mal al respecto, hay mucha gente que, hay muchos médicos que están hablando de ese tema, o sea, no sé, es como el comentario que no lo he escuchado en las redes, aquí en Chile estamos preocupados de la política, ¿no es cierto?, que es lo más urgente hoy en día, pero también por el área de la salud seguimos como comprándole un poco la historia al malhechor, ¿no es cierto?, a la persona que nos está haciendo mal, entonces, seguirle la mente también es algo que nos tiene que preocupar, porque tenemos la salud también como un frente, y hay una libertad que también tenemos única, yo estoy esperando que llegue el verano como para sentirme mucho más relajado, pero todo lo que significa... ¡Hola! ...en el mundo. ¡Hola! ¿Cristian? Dime, dime. Oye, no, también me resulta, me podéis mandar, o mandarle directamente, no sé, el link de YouTube o algo así. Ya, ya, me gusta, cuando te la envíes al tiro al teléfono. O sea, yo creo que el tema de la mascarilla es que pasa mucho por las libertades, terminan cuando parte la libertad del resto también. Y, en el fondo, lo único que está comprobado que a ti te puede salvar del coronavirus es la mascarilla. Entonces, frente a eso, existen muchas teorías de mucha conspiración, que eso ya podríamos estar en una charla entera sobre todas las conspiraciones que existen hoy en día, sobre el origen del coronavirus, sobre lo que quieren hacer con las vacunas, sobre las vacunas, etcétera, etcétera. Pero si hay algo cierto, que se sabe, con estudios publicados hace uno o dos meses, de organizaciones serias, es que lo único que impide el contagio es la mascarilla. ¿Y lavado de manos? Lavado de manos también, por supuesto. Pero como hablábamos de la mascarilla, me refiero a la mascarilla. Entonces, yo creo que más allá de lo que den ganas, yo creo que a todos nos dan ganas de andar sin mascarilla. Si es molesto, produce deshidratación, produce alergia. Hola, produce un montón de cosas, pero lamentablemente hasta ahora que no hay un tratamiento, no hay como prevenir, etcétera, es usarla nomás. O sea, a mí me preocupan más los brotes que están existiendo en Europa y en Argentina, y acá, que la mascarilla en este momento. Ay, yo trabajo en salud, por eso también lo digo. Oye, Pame, perdona que te pregunte, pero a veces me da la sensación de verdad, o sea, uno está encerrado acá, no es la realidad. Pero uno pasa de repente, yo paso por el frique de repente, y no encuentro esa congé que se dice, ¿no es cierto?, que en los hospitales con gestión. Tengo colegas que trabajan en el frique, y la situación ha sido terrible, terrible. Entonces, como todas estas teorías de conspiración, que también hacían un llamado a recorrer las urgencias porque no estaban llenas, eso es absolutamente falso. Tengo amigas que están con soporte psiquiátrico, por la cantidad de muertes que han visto en tan corto tiempo. Entonces, yo jamás voy a dudar de lo que dicen la gente con la que trabajo, la gente con la que me formé como profesional, no es opción para mí. Y sin ir más lejos, hay 13.000 muertos. El gobierno dice que son 10.000, pero en el fondo son 13.000 muertos. Entonces, ¿qué prueba más fehaciente, más concreta que 13.000 muertos? 14.000. Eso, 14.000. Ay, 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 ay. Entonces, yo creo que eso es... Dice oficialmente el ministerio que todo es mentira. Claro. Entonces, yo creo que más pruebas que eso no necesitamos como sociedad, creo yo. El virus es ultra letal. Y con eso, con las cifras que tenemos, sobre todo acá en Chile, que lamentablemente lideramos como uno de los países con mayor cantidad de contagios, y además con mayor letalidad, no creo que necesitemos más como argumentos o pruebas para saber que esto es letal. Yo creo que yo también dudé mucho al principio de si era tan así como lo estaban pintando. En algún momento yo también pensé que esto era como más un susto. Y como muchos que también trabajamos en el área, también en algún momento pensamos que esto era algo como pausar mediáticamente y lograr un manejo, sobre todo acá que hay una crisis social gigante. Pero en el camino, claro que me fui dando cuenta que no es así, si yo trabajo en esto también. Entonces, más allá de las noticias, de los diarios, de que sabemos que todo es una maquinación, está el pucha ponerse a conversar con la gente y ver que, no sé, yo creo que todos tenemos a alguien conocido que le dio el virus o que falleció alguien cercano por el virus. Entonces yo creo que el dudar también pasa, vaya en faltar el respeto a las familias que se quebraron gracias a esta pandemia. Entonces, yo siempre he tratado de ser súper respetuosa con las opiniones del resto, que pueden ser sobre el origen del virus, pero también yo llamo a ser súper respetuoso con las familias y la sociedad completa, que perdimos a una generación. Sí, Pamela, pero ¿sabes qué? La duda está instalada porque las autoridades han estado improvisando desde el principio y han sido muy poco serios y nos han volado nuestras caras. Yo soy profesora y nos están mandando a clases desde abril que nos están mandando de vuelta a clases. O sea, es ridículo. Por eso. Muy ridículo. De las autoridades hacia abajo no podemos creerle. Pero yo no estoy hablando del manejo publicacional. Partí diciendo que la prensa... Pero ahí está sentada la falta de respeto, me refiero a eso. Ah, claro. La falta de respeto que no le damos a las autoridades. La falta de respeto que no le damos a las autoridades. Porque no le damos a las cuatro años. Ellos partieron faltarnos en el respeto a todo el mundo. Sin esta cuestión nos estamos salvando solos. No nos estamos salvando gracias al gobierno. Bueno, yo soy de acá, de Valparaíso. Y la información es tal que Valparaíso es terrible la cantidad de gente que anda en las calles. Ya casi nadie está respetando prácticamente el tema de la cuarentena. Es mucha la gente que anda en la calle. Ya, creo que estamos todos... ¿Partimos ya o no? Sí, yo creo. Sí, ha pasado 15 minutos ya es suficiente. Ya, perfecto. Primero, quiero tomarme unos minutos muy cortitos para... No puede pasar en vano la gran pérdida que tenemos como sociedad. Que en una semana hemos perdido a seis mujeres valiosas, producto del femicidio, entre ellas AMBAR. Es algo que no puede pasar desapercibido, ni mucho menos podemos ser indiferentes. Es algo que duele como sociedad, que nos duele como mujeres. Y que tiene que cambiar. Y es una razón más para tener la fuerza de cambiar todo. Porque acá no solo estamos hablando de femicidio, estamos hablando del abandono de una niña desde que nació. Así es que en honor a AMBAR va la charla de hoy, y voy a presentar a Kena, que yo creo que todos los que estamos acá la conocemos. Kena es reportera gráfica, activista, feminista, y además formó parte de una generación que buscó retratar el rostro gris durante la dictadura. Y por favor, necesito que todos silencien sus micrófonos. Y las preguntas las vamos a hacer a través del chat que tiene Meet. Y van a ver tres espacios, esto se va a dividir en tres bloques. Cada bloque va a tener un espacio de diez minutos para preguntas, a través del chat. Y luego de que vaya terminando cada bloque, vamos a ir haciéndole las preguntas a Kena. ¿Ok? Desde ahora ya todos los micrófonos silenciados. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todas, a todos, a todes. Qué rico inaugurar esto. Comparto plenamente, hay tanto de los tres poderes del Estado en cuestión ahí, porque no han respondido desde tantos años, no nos escuchan, no escuchan, no ven, no quieren hablar. Y no quieren invertir en esas cosas, en la vida de las mujeres, en la vida de las niñas. En la calle también, como vemos niños ahora también en la calle, lo vimos para el estallido. La problema de ser solidarios, en que partieron cinco personas y ahora no sé cuántas miles. Permanentemente a involucrarnos en... Y a veces, claro, uno está despistado y no sabe dónde, bueno, Amigues Social siempre será un espacio donde... Pueden buscarlo en arroba amiguessocial en Twitter y están en otras redes sociales. Echa la publicidad. Compañeros y compañeras y compañeras que me invitan a dar esta charla, que lo hago yo, no me lo pidieron, por supuesto. Primer bloque de la dictadura, porque esta charla se llama desde... La dictadura tiene que ver con mi vida como reportera gráfica. Yo siempre me he denominado reportera gráfica. Lo importante es reportear, documentar y tener un editorial en la... De lo que quiero hacer. Cristian, podemos ir pasando las fotos cuando tú quieras de la dictadura y yo puedo seguir contando. Bueno, yo la verdad es que como a los 14 años, mi padre hacía mucha fotografía, perdón, y a mí me gustaba, pero yo pensaba que era un hobby, por lo tanto pensé estudiar teatro, periodismo, psicología. Fotografía siempre fue un hobby. Siempre tuve una cámara después de los 14 años donde andaba tomando fotos, pero hasta que una de mis hermanas se casó con el maestro Juan Domingo Marinero, uno de los mejores fotógrafos que tiene este país, si no uno de los mejores, sin embargo el mejor maestro que ha tenido este país en fotografía. Y yo estando en la universidad, en la Ponticato, me di cuenta que no tenía para qué seguir estudiando, si podía estudiar fotografía. Así se lo planteé a mis papás, yo soy de Talca, cuando no había globalización, por lo tanto era de San Rosentos, literalmente, y ahí le dije a mis papás, a mi mamá y a mi papá, que no se quería salir de la fotografía, mi papá me dijo, bueno, pero da la prueba de nuevo, si no sacas el 300 puntos, menos de 300 puntos, yo te regalo mi cámara si sacas más de 300 puntos. Ya era obvio que lo iba a sacar, por lo tanto, era una manera de incentivarme por si yo sacaba más y entraba a una carrera que me pudiera gustar más que lo que yo estaba estudiando. Y así fue, nunca menciono, porque eran unos chanchos cochinos, frescos, ladrones, valía más que la universidad, y era el tiempo de educación privada, así, mal, que valía más que una universidad, en fin. Y rápidamente, por supuesto, como es la historia de mi vida, prácticamente porque me reprobaron un examen por hacer, el examen final por hacer, en vez del tamaño 18-24, lo hice todo el examen final en 13 por 18, el tamaño. Y por eso me reprobaron, y querían que hiciera un semestre más. Y yo me iba a estudiar cine a Padua, Italia. Y yo dije, no, no he... ...de esta gente. Le dije a mi papá que, por supuesto, la etapa llegó hasta China, respecto de irme a estudiar cine. En todos los diarios y revistas que aparecieran en la guía de teléfono, cuando se usaba la guía de teléfono gordita... ...el tiempo, todos me mandé currículum, qué sé yo, y de repente, estando como a punto de entrar a vacaciones, me llamaron de la revista Hoy, que habían recibido mi currículum, y que, vaya, ha pasado ya dos meses que yo lo había mandado, y que una persona le había dado un ataque al corazón, un gran fotógrafo, y... pero estaba vivo, y quería decir, podía ir a reemplazarlo. Por supuesto que, todas mis compañeras de la Ponte y Cato, que eran mis amigas de ese momento, me decían, no, esa revista miente, es una revista de izquierda, y no sé qué, bueno, yo con no mucha definición política, porque venía de San Lucendo, y además de una familia que, todos dicen que Pinochet y tal, era pro-golpe, pero no... de pensar que el golpe era... que para iban a parar Allende, y sería todo, pero bueno, en fin. Yo sí fui a gritar, Pinochet, Pinochet, todo chico de usted, cuando Pinochet... Nada, yo era Pinochetista, no era Pinochetista, era una niña, yo para el golpe tenía trece, catorce años, y a la copia. Bueno, y me fui a Loya, y ahí mi vida cambió radicalmente, porque ahí estuve con tremendas personas, como fueron Marcelo Otero, y Patricia Verdugo, dos tremendas periodistas. Marcelo Otero fue mi mentora, fotográfica, lo primero que me hizo, fue que yo venía de tal, que yo usaba collars de perla, porque me habían regalado, hacía nada, porque yo he hecho los 21 años, abril y yo he hecho mayo, entonces usaba mi collars de perla, y me dijo que esa cuestión era poco ubicada, cómo era ella. Bueno, y en fin, empiezo a trabajar ahí con mucho miedo, bueno, hasta los fines de la dictadura, yo cada cosa que reporté, tuve miedo, nunca fui, jamás, a diferencia de lo que me puede pasar ahora al estar en la primera línea, por ejemplo. ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Quién es? ¿Pamela? La Pame, sí. Lo que pasa es que tenemos muy mala señal, se te corta mucho. Me están pidiendo por el switch que, por favor, busquemos una mejor ubicación para tu señal. Una pausa de cinco minutos para buscar una mejor señal, porque se está cortando mucho lo que nos dices. ¿Pero seré yo, maestro? Yo creo que sí, porque el resto estamos bien. Pero qué raro que yo estoy al lado del lado. Sí, me dicen que sí. No me cabe duda que puede haber un sabotaje, ¿eh? Espérame un segundo. Qué raro. Sí, me dicen que se corta. Que soy yo. Oye, ¿por qué no se han podido subir las fotos? Las fotos están desplegadas, Kena. ¿Y por qué yo no las veo? Al momento, voy a... Algo está pasando con la señal, pero las fotos están desplegadas por lo menos en mi computadora. Y papá se fue. Ahí está mejor, ¿me escuchan bien ahora? Y papá se fue. Sí. Ah, ese es el problema, ya. ¿Cuál era? No le voy a decir cuál era. Hay un niño hablando. Ya. Apagaron los micrófonos. Ah, que el papá se fue. Ya. Bueno, ¿ahí se mejoró? Kena, trata de cerrar todas las páginas que no estés ocupando en tu computador. Ok. Cosa que solo los datos se ocupen en lo que estamos haciendo ahora. Deja solo abierta la ventana de MIT. Puta, cómo lo apago. Cómo sé cuáles son las otras ventanas. Yo sé bien distinguidas y distinguidos cuestiones que me están escuchando, cuestiones que le hace persona. Un desastre. Estoy tratando de escuchar porque no me sube hasta arriba o ahora. ¿Pero me escuchan bien ahora o ya? Sí, mejor. Se escuchan mejor. ¿Mejor o bien? ¿Aló? Bien. Mucho mejor. Mucho mejor, sí. Sí, todo bien. Ahora sí. O sea, se perdieron toda la historia de mi vida. No, 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 no. No, no, no. No, no. Sí se escuchaba. Voy a cerrar todo, ya. Ahí sí, se retó y tengo solo MET. Ya. Ahí sí que me tienen que escuchar el después. Muchas gracias. Sí, disculpa, Kena. No, discúlpenme usted a mí, es que si yo le contara que... ¿Kena, tuve la foto? ¿Kena, ver la foto? Ya. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ya, bueno. Entonces, ahora me voy a enfocar. Espero que se hayan querido lo que... lo que le estaba contando. Pucha, qué pena más grande. Espero que lo hayan escuchado. Bueno, esa fotografía, qué rico poder pasar la foto, porque yo esperaba y tenía la foto y no la veía. La veo perfecto. Bueno, esta fotografía es de una toma de terreno y yo... tiene que ver con el confinamiento, ¿ya? El confinamiento que estamos viviendo ahora, que las mujeres... Como bien lo dice mi presentación, yo soy feminista, activista y reportera gráfica, reportera gráfica, feminista, activista. Donde estemos, seguimos cumpliendo nuestro rol y seguimos al cuidado de los mismos. Y esas fotos, siendo yo cabra, yo les contaba, 21 años, me tocó, ya tenía un cierto ojo de las cosas que estaba bien. Como ella acepta feliz en su rol y es una toma de terreno muy importante que hubo al principio de mi carrera, digamos. Carrera, bueno, pero bueno, ya. Pero volvamos a hacer, si podemos, voy contando. Empieza mi, los reporteros gráficos de mi generación, bueno, estaba seguro que los familiares he tenido desaparecidos y se encadenaron que estos son, era bien. cuando yo empezaba a fotografiar, como les decía, nunca, siempre era con miedo y el trabajo en el lobby, a mí, yo llegaba con las fotos muchas veces en mi vida, así que me demoré, no tanto, pero me devoré un mes, un mes y medio, en tener que dejar de tomar tres o cuatro fotos, para que la cuarta me saliera sin mover, porque era bien terrorífico, o sea, yo venía realmente, esta otra fotografía que se ve acá es de la población yo agular, yo hago popular porque la pongo por los militares que allí siempre presente y nosotros, bueno, hay bastante más terrorífico que se tiene ahora a su presencia, porque si usted desaparecer, ser golpeado, yo por ejemplo fui detenida cinco veces durante mis diez años del ochenta al noventa, una vez tuve tres días porque por un porque me han asesinado y me iban a avisar cuando fuéramos los primeros en tocar el timbre de la anunciatura como una periodista nos iban a avisar de una camioneta hacer un gesto yo de eso no tenía idea de nada y nosotros íbamos a tocar cosas que no nos expulsaran de ahí era una movida entre periodística y que en los tiempos de lectura y hoy día creo que los gráficos de hoy en este tiempo estar como reportera gráfica para mí significaba asesinista sin que jamás yo hiciera lo que hago hoy que hoy día me involucro plenamente grito recojo cosas pinto no sé lo que me toque hacer en ese momento yo era totalmente en apariencia neutral pero era absolutamente consciente de que lo que yo hiciera el riesgo que yo tomara para tomar una foto era fundamental para mostrar lo que estaba pasando o sea era mucho más importante que yo fuera que yo fuera fotógrafa que la foto fuera buena y eso no era lo fundamental o sea por supuesto que para el ego uno siempre tiene el talento fotográfico el único tal vez que es fundamental es que yo nunca he tenido un negativo ya jamás nunca pido además y exijo en general que mis fotos se usen completas porque creo que mis fotos son enteras completas entonces en este trabajo una porque sabía que estas fotos tenían era súper importante que se vieran entonces había que arriesgarse por eso era el miedo también porque pero distante en el sentido de que tú eras una reportera no eras una activista aunque estuvieras a favor de esa causa no eras una activista como lo soy hoy día entonces todo lo que ustedes ven eran nosotros nos acercábamos tomábamos las fotos yo siempre cuento que nosotras cuando los familiares detenidos aparecidos yo les decía vámonos por aquí ya porque pensábamos que con nuestra cámara de alguna manera podíamos proteger porque nuestras por ejemplo de la revista hoy se vendían fuera de Chile como como así las 200 de plata venía a que ser para nosotros y hice un alegato en fin y recuperamos pero que el mundo se enteraba por el trabajo de las reportes de Chile entonces hoy día la base del museo de la memoria en muchos sentidos tiene que ver con la fotografía que nosotros hicimos y no éramos tanta Y tanto tampoco, éramos, no sé, entrepululando por los años, habíamos sido 30. Esa fotografía es bastante insólita porque yo estoy sola y totalmente sola voy, de hecho, hacia donde están los milicos caracterizados que en el puente pionó, ¿no? Y estaban estos dos pájaros porque al final eran cabros que los traían de eneparte y yo a uno le tomé una foto casi encima, que no la puse ahí, pero es un rechazo prácticamente, yo no sé quién estaba más asustado, si él o yo, y eso fue cuando sacaron 18.000 militares en Santiago. Y que los trajeron del sur, del norte, y se los reconocía por su uniforme en general, que los del... Y un poco se los vio ahora en el estallido, se los vio también en el centro, vestidos de color... Y fue bien, bueno, esta fotografía... Santa Laura, fuimos 25.000 mujeres y llenamos la vida de Santa Laura con la gracia de que nos pudimos tener de acuerdo con las feministas, con las mujeres de partidos políticos, con las mujeres también pachamánicas, porque en ese tiempo había una fuerza... Luego la tierra, y tiraban la carta astral, y creían en lo acto, las brujas, que hoy día también se está viendo en las marcas actuales, pero que tenían un valor súper importante. Entonces, hizo este Santa Laura en que se hizo una escenografía, o sea, una... En que la bruja venía del sur a exigir derechos sexuales y reproductivos, y la bruja... Increíble, y las presas... Todas las mujeres involucradas, tuvimos una reunión en ese momento en la Casa... Fue bien impresionante, porque costó un poco, sobre todo de las compañeras de los partidos más de izquierda... ...a estas pachamánicas tocando tambores y cantando, para tratar de hacer una ceremonia... Y bueno, no es fácil. Logramos ponernos de acuerdo la Mónica Echeverría con la Djamela El Tid, finalmente, que termina de arreglar esto... ...espectacular, que yo lo tengo en mi poder a todo esto, una de las copias originales... ...y originales de este museo... ...y bueno, algún día la publicaremos, muy hermoso... ...es una de las que organizó e invitó a esto... ...por eso una participaba, ¿no? ...también yo participaba... ...la vida que me invita en el año 83... ...a unirme a ellas, porque me veían como... ...estos... ...mujeres... ...mujeres periodistas, que estaban... ...como yo, que veían todo y decían... ...pero esta gente no se unen... ...los hombres... ...no logran unirse... ...unámonos las mujeres de distintos partidos políticos... ...y ahí se unen desde la ADC hasta el MIR... ...periodistas... ...y se empiezan a unir otras mujeres... ...llegamos a ser unas 30, yo creo... ...la del grupo, la Lola hoy día tiene 61... ...así que imagínense... ...bueno, este es un regalito que les tenía... ...porque fue... ...o sea, eso... ...esa foto es como... ...tan chilena, ¿no? ...tan... ...tana de la chucha... ...es como... ...era como el desahogo permanente... ...que... ...lo siento tan nuestro... ...es una de mis fotos favoritas... ...que la tengo de hecho aquí en mi casa... ...y bueno... ...es en una manifestación... ...en que ya... ...está Elwin... ...ya de la posibilidad de que Elwin sea candidato... ...bueno, la gente que iba a votar por él... ...porque yo la verdad que... ...era tan rebelde... ...estaba muy... ...no, yo era muy radical... ...en ese tiempo... ...era una... ...era muy... ...se veía demasiado... ...pero también... ...cómo explicarle que era muy feliz... ...era muy... ...graba... ...eh... ...y como lo hacíamos mucho... ...lo grabamos... ...eh... ...con nada de... ...bombas lagrimógenas... ...guanaco... ...palos... ...y no sé qué... ...vivía en Bellavista... ...del arte... ...y llegaba... ...me duchaba... ...me cambiaba ropa... ...me ponía un poncho... ...una boina... ...y salía... ...cabela... ...de la edad mía... ...de 23... ...hasta los 25... ...hasta los 29... ...hasta los 6... ...salía a carretear... ...lo pasábamos... ...chancho... ...y al otro día era... ...otra vez... ...gazos lágrimos... ...que no... ...otra vez... ...que se yo... ...que daban sustos... ...el arte estaba muy vivo... ...el arte... ...la música... ...el café del cerro... ...eh... ...y las... ...y las contradicciones... ...también... ...no sé... ...de repente... ...la gente hoy día es radical... ...que dice... ...abrazarte una paca... ...y que como... ...en ese tiempo... ...veía... ...y un carabinero... ...borracho... ...curado... ...que deja la pistola... ...en el baño... ...donde tú... ...entrás de hacer pipí... ...y salir detrás del gallo... ...entrás de la pistola... ...y... ...porque tú sabés que les cobraban... ...por... ...por los armamentos... ...que tienes... ...el ser humano... ...el ser humana... ...te hace tener contradicciones... ...entonces había... ...había gente... ...con la que te topabas... ...y en la vida... ...bueno... ...yo por ejemplo... ...en los años del... ...la revista Hoy... ...resulta que... ...una de mis compañeras de casa... ...yo era tan pava... ...tan pava... ...no siente... ...y ninguna de esas cosas... ...ni Silvio Rodríguez... ...no sabía de ellos... ...no sabía que existían esas cosas... ...pues lo leaba... ...cni... ...y a mí se me ocurrió... ...contarlo en la revista Hoy... ...es una anexa... ...que se me... ...conté en la revista Hoy... ...y... ...al otro día... ...voy... ...y me llama... ...y le digo... ...¿por qué me ha hecho? ...porque ayer contaste... ...que una de tus compañeras vivía... ...estábamos hablando del año 81... ...vivía con... ...poblaba con un CNI... ...sí le dije yo... ...poblaba con un CNI... ...bueno... ...por supuesto que... ...a tu Hugo y a la Marcelo Otero... ...no me echaron... ...pero... ...que no me dijeron... ...que no... ...nunca supe lo que era la CNI... ...estaba recién entrando en ese mundo... ...estaba recién conociendo... ...recién sabiendo que los muertos... ...habían pasado por el río Mapocho... ...como persona... ...en la dictadura... ...con todo lo bueno... ...de la... ...de la... ...contra... ...lo malo de la dictadura... ...yo aprendí... ...y crecí en eso... ...esta fotografía... ...bueno... ...miren por favor... ...ese carabinero que... ...le da exactamente lo mismo... ...la... ...como lo hemos hablado con Roberto... ...eso sigue igual hoy día... ...las mismas... ...pero también... ...esta foto... ...que tiene que ver... ...aparte que se habla... ...en negro con el tiempo... ...miren el tamaño de la grabadora... ...es... ...brutal... ...eso es en... ...eso en la plaza... ...en la plaza de armas... ...y es una marcha... ...por la vida... ...que se hizo... ...bueno... ...y ahí... ...se pueden ver... ...que... ...otros uniformes... ...que después se fueron sofisticando... ...pero misma... ...que la... ...la... ...la mujer... ...que... ...la vuelta... ...que va de la mano... ...es la mamá de la Pamela Chile... ...que también... ...era una mujer... ...ya... ...yo siempre he pensado... ...y... ...siempre lo pensaré... ...que por... ...múltiples razones... ...para la dictadura... ...porque... ...muchos de los que estaban presos... ...eran hombres... ...porque las mujeres... ...querámonos o no... ...tamos a cargos... ...de... ...de nuestras familias... ...de nuestros hijos... ...de nuestros hijos... ...de nuestros padres... ...por lo tanto... ...las mujeres hicieron... ...un tremendo trabajo... ...en la dictadura... ...descendieron barricadas... ...eh... ...salían a marchar... ...salían con los hijos... ...eh... ...y cuando una mujer... ...sale... ...con miedo... ...sin miedo... ...eh... ...de las otras cosas... ...con mi generación... ...la generación... ...de los fotógrafos... ...es... ...es que es la primera generación... ...que... ...era periodista... ...que se dedicó a la fotografía... ...personas más incluidas... ...eh... ...y eso hace... ...que los periodistas... ...les frieguen... ...alguno mucho... ...la cachimba... ...porque tenían... ...la... ...por ejemplo... ...la revista hoy... ...no es... ...la que decía... ...orden de fotografía... ...y decía... ...dirección... ...entrevista... ...al papá de Piñera... ...por ejemplo... ...que... ...yo lo fui a entrevistar... ...y... ...y... ...le puedo contar... ...que el tipo... ...estaba así... ...como anécdota... ...para que sea sabroso... ...estaba en una bata... ...pedosa... ...fucsia... ...o sea... ...fucsia morada... ...pero se le veían las bolas... ...yo... ...yo... ...no lo podía creer... ...es... 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 ...increíble... ...es... ...es... ...muy simpático... ...no se parece... ...para nada... ...fuito... ...era un hombre... ...raro... ...pero... ...ahí parece que... ...bueno... ...pero un tipo... ...muy... 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 ...muy simpático... ...bueno... ...pero... ...ah... ...entonces... ...cuando tú... ...te subías a la... ...el periodista... ...te decía... ...¿a dónde vamos?... ...y ya nos encontraba... ...con el fotógrafo... ...humilde... ...y buen fotógrafo... ...pero humilde... ...porque él había... ...salido de... ...por ejemplo... como eran mis concriptos, otro había sido auxiliar, y el otro era un viejito que había aprendido a hacer fotos, uno era un buen y un malo, y le decían vamos a la municipalidad de Conchale, y yo le decía no tengo, no me acuerdo, pero como si yo te dejé un papel en la puerta, sí, pero como no voy a saber dónde va a estar un entrevistado, yo voy a tomar fotos nomás. Entonces ahí se empieza a producir un cambio respecto de los fotógrafos, en que pasamos a ver un montón de fotógrafos más jóvenes, más en cultura, y los periodistas empiezan a tener el respeto, y además empezamos a ser, obviamente y por razones lógicas, de nuestro trabajo que el periodista, porque nosotros teníamos que estar encima, además teníamos, imagínense, no era digital, teníamos tres rollos, por ejemplo, o sea, tres rollos de 36 fotos, y restarle tres que uno lo hacía para enrollarlo en la cámara, y quedaban para 30 fotos, y teníamos que aguantar el momento exacto, porque no podíamos ir para que le salga una, o sea, teníamos que estar muy concentrados, muy esperando el momento y todo. La pantalla es una toma, no son tazas de bombas monstros, sino que son botellas de bombas de mujeres, mujeres y hombres el día antes de una toma que iba a haber en Puente Alto, el año 83, va a ser una toma grande, y se esperaba que fuera grande la contienda, tanto que nos fuimos a una casa a alojar ahí, y fue, bueno, esa es una de las fotos que están preparando material, y además ahí eran gente muy, muy joven, en que todos eran, y todas eran como comandantes, todas tenían un cargo, así como de guerrillero, y cuidaban, y las manzanas, todas tenían su comandante, o su, con un nombre, muy protegido, esa toma fue súper interesante, muy valiosa para mí, sí, muchas estrategias, la casa donde dormíamos, por ejemplo, en una casa aparentemente, llena de fotos de Frey, por ejemplo, no sé cuánto, éramos como diez reporteros, o sea, unos eran periodistas extranjeros, yo, las giles, estábamos alojando ahí, otra que dejaba la vida en la calle, y después de un tiempo, me echan de la revista, por, yo no había leído a Marx, pero, claramente fueron muchas cosas, esto mismo que fuera, una generación, ¿habló alguien? Bueno, esto, como alcancé a estar como dos años y medio, tres años, en la revista Hoy, me echan, supuestamente por marxista, la verdad es que sí, ya no había pasado, por supuesto, con todo lo que había pasado, de largo de la democracia cristiana, era mucho más radical, yo era totalmente radical, fue muy triste, sobre todo de ella, de la periodista, y de la Pati Verdugo, más que nada, y, pero inmediatamente, yo llamé a la análisis, al tiro, y llamé a la María María Moncler, para contarle, porque éramos amigas, porque éramos de mujeres por la vida, y le dije, ya vente mañana para acá, o sea, al tiro, empecé al otro día, a trabajar en la revista Análisis, no, no hay tema, no había tema, y, lo que yo les contaba a las mujeres, y ven al fondo, las personas que van al fondo, van llevando ramas, para hacer, las mujeres, siempre muy corajudas, estaban, había mucha defensa, y a veces salíamos de noche, yo no sé si puse alguna foto de noche, pero a veces salíamos a tomar fotos, a las dos de la mañana, con un compañero fotógrafo, fotógrafo, absolutamente idiotas, porque, teníamos que tirar flash, o no, y en ese tiempo, las cámaras no tenían, resoluciones, no sé si entienden de fotografía, pero, hoy día hay cámaras que, en la oscuridad, en ese tiempo, no había esa resolución, que se llaman ASA, o ISO, que permiten, pero bueno, logramos sacar algunas cosas, sobre todo en lo dormida, porque esas ansias también, ¿no? De fotografiar, entonces íbamos, de acuerdo, una vez con la Pati Verdugo, en lo dormida, pensaron que yo, que no era chilena, que no era hasta cuándo, y qué sé yo, no, pensaron, perdón, que como era chilena, que no éramos como los extranjeros, que los extranjeros decían la verdad, y bueno, hasta que la Pati Verdugo, se paró arriba de un tarro, y de un discurso, que después, toda la gente se me puso así como en pose, como un equipo de fútbol, maravilloso, y me posaron para hacerle una foto, con un cartel, y eso, flash, puro flash, 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 entonces era todo el día, y todos los días era, y a mí me fascinaba, o sea, yo no me cansaba, porque yo de ahí me iba a revelar a la revista hoy, porque quería saber, si lo que yo había tomado, tomado, no como ahora, a veces uno se llevaba muchas desilusiones, porque, oh, es justo lo que uno, había pasado el palo un poquito más allá, o se había salido de cuadro, o tal cosa, que se dio, las dos revistas que yo trabajé al menos, eran semanales, entonces yo no necesitaba hacer eso al tiro. Historia, increíble, maravillosa. Esta es la misma toma de terreno, alguien con las cejas de pila, no piensa que es una persona trans, o que es un hombre, y la veo con la onda, me acerco, y le digo, tú eres mujer, ¿verdad? Sí, me dice, ay, le dije, yo te voy a tomar un retrato, y hago esta foto, una de las fotos más icónicas, se hicieron afiches, de muy alto contraste, se vendían en la calle, yo las veía, y me dan a decirle, y a veces le decían, súper orgullosa, y se vendía, se vendía así, como en las marchas, hay que ser, cinco años, plena democracia, hasta hace siete años, del 83, 93, 2003, 2003, claro, 2000, pasaron 25, casi 28 años, una persona me dijo que, una amiga de ella salía en una foto mía, imagínense, bueno, dile a tu amiga que me llame, y me llama la amiga y me dice, yo salgo en la foto tuya de, con la onda, bueno, le dije yo, invítame a comer a tu casa con tu pareja, con mi pareja, porque yo tenía la foto enmarcada, listo, y me hizo, y no me creen, ni que es mi casa, que soy yo, bueno, la cosa es que yo le llevé la foto a su casa, fui a comer, ella era, la reconocí inmediatamente, porque se le veían los mismos ojos, ustedes que no lo pueden apreciar, pero se le ve, tiene los mismos ojos, espero que más adelante, aparezca la foto, en que fuimos a hacerla, en el estallido social, fuimos a hacer la foto, de nuevo de ella, con la onda, es una vida de mis mejores amigas, con las que yo paso las navidades, así, ella tenía ahí 17 años, y yo había tenido, 24, o 23, fue una experiencia muy linda, ella, está en mis libros, y comparte mis libros, y hacemos a veces, charlas, porque ella cuenta mucho, ella es una mujer muy, muy, especial, la historia de la vida, como una, hace amistad, y amores, para siempre, con su familia, con su hija, y como otra, es muy importante, es muy importante, se ha estudiado, en algunas universidades, por lo que, estudiantes, yo estoy ahí, tomando esta fotografía, con un lente normal, muy cerca, de Pinochet, este fue un aniversario, de los 10 años, del golpe militar, en la UTA, en el, en el, en el, en el, en el Diego Portal, y así de cerca estoy, y yo en ese tiempo, tenía el pelo súper cortito, y lo único que siento, es que me tiran del pelo, pues nada más, porque estaba lleno, de invitados internacionales, imagínense, esa cuestión repleta, y yo, bueno, me voy para atrás, saco el rollo, me lo meto al bolsillo, me cambio el rollo, había mucha gente, entonces, para ellos, fue una falla, de seguridad, pero así, del porte, de un camión, porque yo lo podía haber matado, y pues si yo hubiera, tenido la raya, o hubiera acabado, mi pensamiento, o hubiera entendido, lo que había significado, en fin, no se me pasó, no, entonces, fue, fue increíble, fue increíble, y estuve, por todo, y tengo un negativo, porque tomé la foto, y me sacaron de la mecha, a tiempo, bueno, y esta foto, es la foto, que yo, quiero dejar como fin, resulta, que estos señores, vampiros, siguieron, Pinochet, y por eso, yo no quise votar, no me inscribí, porque ellos, seguían con Pinochet, como comandante, mi jefa, si transaron, no voy a juzgar, si fue bueno, si fue malo, pero ellos siguieron, hasta el año, que estuvo Lago, senadores, designados, con Pinochet, designados, y bueno, y lo más grave, de todo, fueron los años, que, el ejército, durante, la, democracia, entonces, yo tengo, mi primer libro, en que, las últimas, así que, se abrirá, preguntas, me imagino, gracias, que, maravillosa presentación, qué importante, el legado, que nos dejas, con tu relato, y tus fotos, impresión, impresionante, algunas fotos, algunos registros, hermoso, alguien, tiene alguna pregunta, una pregunta, en realidad, no soy, soy aficionado, a la fotografía, felicito a Kena, todo el trabajo, que ha hecho, de verdad, muy bonito, toda la exposición, Kena, bueno, para la próxima, al lado de la foto, tipea, o linkea, a la gente, que le gusta, un poco, la fotografía, el ISO, que ocupaste, las ASA, qué sé yo, la nomenclatura, que existe dentro, detrás de una foto, porque es bien complejo, todo lo, sacar una foto, como lo que tú hiciste, de verdad, lo que tú decís, es lo más puro, o sea, tener 30 fotos, en el bolsillo, y tener el segundo, y el instante, es como, hay que tener una experiencia, también, para poder aprovechar, la luz, porque al final, el fotógrafo, tiene que estar, con esa agilidad, cuando trabaja en manual, o sea, me saco, tener una reflex, de verdad, que es, es una obra de arte, porque de verdad, que es muy, muy difícil, hoy día, tú llegas y apretas, y la foto sale instantánea, Samsung, Apple, te sacan las fotos, increíbles, pero valoro mucho, todo el trabajo que hiciste, me encantó, de verdad, y me gustaría ver, no sé, ver en Twitter, ver en las redes sociales, más de tu arte, porque de verdad, es un registro, que nos deja historia, muchas, muchas gracias. Es un tremendo legado, eso es un, una, algo súper concreto, mira, Kena, te voy a leer algo, que escribe Valeria Cárcamo, dice, me encanta la honestidad, con que hablas de tu vida, de tus perlas, de tu mirada, entre inocentona y valiente, se agradece tu intervención, y ahora, tiene la palabra, Francisco Sepúlveda, que también quería preguntar, Sí, hola, no sé si me escuchan, sí, yo te quería preguntar, bueno, primero agradecerte, la presentación, la imagen es sobre todo, pero quería consultarte, si, si tú crees que, si en la época, de la dictadura, hubiese habido, la tecnología, que contamos hoy, para registrar, todos los acontecimientos, que ocurrían, en esa época, hubiese habido, alguna diferencia, respecto a lo mejor, a la duración, de la dictadura misma, o el impacto, que haya tenido, en el exterior, principalmente, y, y gracias también, por, reitero nuevamente, la presentación. Vino el Papa, los fotógrafos extranjeros, porque vinieron muchos, quizás fue la época, en que más vino, fotógrafos extranjeros, fue la avenida del Papa, en el año 87, digamos que ellos venían, con una alta tecnología, ellos, a diferencia de, nosotras, ellos cambiaban, los cuerpos, de las cámaras, en vez de cambiar, los lentes, porque tenían, unos lentes, de acercamiento, porque nosotros, nos pusieron, bastante lejos, que le podían ver, al Papa, sacándose un loro, si querían, y ellos cambiaban los cuerpos, sacaban cuerpos, sacaban cuerpos, sacaban cuerpos, y se llevaron mucho, y tenía, tú le preguntabas, ¿cuántos rollos tenían? 80, 90, nosotros teníamos, para ese mismo, por ejemplo, cuando fue, el Parque O'Higgins, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, ahí, quedó la hecatombe, que fue horrible, fue una masacre, bueno, pero ellos, ahí cambiaban, los cuerpos, alta tecnología, tecnología, y, claro, el mundo sabe, o sea, piensa que hoy día, con la tecnología que hay, todo el mundo sabe, lo que pasa en, en Gaza, todo el mundo sabe, lo que pasa con los niños, en Siria, todo pasa, todo el mundo sabe, lo que pasa, y las cosas no cambian, yo creo que, no un tema de, de que, de la tecnología, lamentablemente, hay un juego, además, hoy día, con la fotografía, que a mí me molesta muchísimo, y que es el embellecer la fotografía, y taparle el dolor, o sea, es meterle tanto, tanto, Photoshop, que al final, parecen fotografías, de afichas de películas, entonces, vemos una especie, de estética tan potente, que se nos olvida, el dolor, que eso es, y a mí eso, eso no lo hago nunca, yo lo, hago lo mismo que hacía en dictadura, que, porque además, una en dictadura, revelaba, ampliaba, todo, y eso era bien maravilloso, porque una era dueña, además, no tenía editor, la editora era yo, entonces, yo le daba al periodista, dos fotos para le quitar, no más, o sea, no como a los periodistas, de la tercera, que tenían que entregar el rollo, y chao, no sabían más de su foto, hoy día, una vez, una foto, que dice, pero esto es, que esta es la muerte de una persona, pero yo no veo muerte, yo veo un afiche de una película, espectacular, así como la guerra, la cuarta guerra mundial, ¿entienden? entonces, yo creo que la tecnología, no habría cambiado las cosas, respondiendo a tu pregunta, para no extenderme. ahora va a preguntar, Naro, ya, hola, Pamela, soy la zurda censurada, ok, hola zurda censurada, puta, Kena, es que no sabés tú, el, el déjà vu que he tenido con tus fotos, porque, yo estuve en el liceo 1, y, mi adolescencia, mi adolescencia fue, en plena dictadura, arrancar de los pacos, eh, sus malditos gases, y, esta weá, es la misma hora, y, la brutalidad, lo desaparecido, y yo me pregunto una cosa, y te la pregunto directamente, ¿cómo lo desapareciste, Kena? ¿cómo no desapareciste? Porque, bueno, porque, 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 porque la gente, porque, bueno, porque la vida, no sé, pues yo, no estuve, o sea, no sé, pues quizás porque era Lorenzini, quizás porque cuando me tomaron preso, presa, esa vez, tantos días, eh, tuve una tía que había alojado a Jarpa en su casa, una semana en Argentina, y esa tía vino y habló con Jarpa, y me liberaron, eh, no sé, son las cosas de la vida nomás, porque, que de verdad, una vez, era más, más, eh, respaldo, y fue la cueva nomás, porque yo me metía en todo, con miedo, pero, no sé todo, o sea, a veces, nos cambiábamos de un auto, me cambiaban otro auto, me cambiaban otro auto, para llegar a una reunión clandestina, por ejemplo, sí, por eso, es que tomaba la foto, cambiándose de lugares, claro, yo creo que te ayudó tu, 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 lo talquina, tu apellido también, lo paga, lo paga, yo creo, lo paga, lo paga, es que lo paga, es que además eran, no sé, no sé, de verdad, creo que, que nos ayudaba también, como, no sé, fue, es como las, yo no estaba metida en nada, tampoco, en la práctica, o sea, me podía, sí, haber muerto, tal vez, más que desaparecido, creo yo, de un balazo, de un, de algo así, eso sí, muchas veces, eh, tuve que crear mal suelo, en fin, yo creo más bien por ahí, porque yo, en realidad, no estaba metida en nada más que ser reportera, pero ser reportera, ¿cachai? O sea, ir donde hay que ir, donde había que ir, entonces, eso, hacer desaparecer a una persona de un medio de comunicación, era, no era tan fácil, porque, por ejemplo, a nosotros, al Pepe Carrasco, era de un partido político, mi compañero de trabajo, que lo asesinaron, en venganza del atentado Pinochet, con trece balazos en la cabeza, era mi compañero de pega, de la revista Análisis, que lo veía todos los días, el pepone, que le hice guardia en su cuestión, ya a él lo mataron de trece balazos, le subieron la bolera, para que no viera, y le metieron trece balazos en la cabeza. Sí, me acuerdo, estaba chica yo, pero, pucha, que me acuerdo de eso, y la verdad, lo único que recuerdo ese tiempo, por eso tus fotos me llevaron, era miedo, arrancar, terror, Paco, Milico, Sí, para su manera, yo tengo fotos de, yo tengo fotos de, muchas fotos de la estudiante, el liceo uno, y el liceo, es el que está en el centro. Claro, y la verdad es que eso marca, porque te deja, te deja asustar por varias décadas, yo entré después a la escuela de medicina, y, 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 y en plena democracia, seguían desapareciendo compañeros, entonces, radicalizarse, y poder, alzar la voz, a mí me costó décadas, y yo de verdad que te felicito, porque tú, no sé, la valentía, ¿dónde crees que la sacaste? De verdad, de verdad, tal vez estabas más grande, tenías más herramientas emocionales, pero uno, como adolescente en ese, en esa época, fue difícil, alzar la voz, fíjate, a mí me costó, me costó, y, 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 no te pasó nada, que nada, pero de verdad que para mí, mirando hacia atrás, de verdad que, es un, pucha, no sé, milagro, sin ser católica, de nada, de que no te haya pasado nada, en serio, porque se, se vieron y, y se vieron muchas atrocidades, de verdad, así que me gusta, un abrazote. Gracias. Sigamos, en el, para el siguiente bloque. Pame, me dejáis hacer una, solo una acotación muy breve, a lo que decía, la zurda, que no olvidemos, que esta mujer, junto a otras mujeres, que se agrupan, en un movimiento que se llamaba, Mujeres por la Vida, donde estaba Fanny Poyarolo, donde estaba la Loti, estaba, María Lidia Monk, que esta mujer, María Lidia Monk, sí, apagaron la llama a la Lidia, está, que era sagrada. Pero eso fue, eso viene en el próximo capítulo, mis compañeros. Bueno, pero que tengan presente, lo que ha sido. Seguimos entonces, señor Díaz. Seguimos, la proyecto, dame un segundo. Es la última del bloque, esa. Bueno, en esta foto, curiosamente, soy yo, y soy grande. Tengo ahí, tengo 30, 32 años. Y la que se ve de anteojos oscuros, es la Loti Rosenfeld. Miren qué cosa más hermosa, que murió hace ni una semana. Nosotros, después de la dictadura, ¿la puedes dejar otro poquito, por favor? Después de la dictadura, Mujeres por la Vida, siguió hasta el día de hoy, haciendo acciones. Y, el primer año de Elwin, decidimos que cada una, hiciera una acción, y las demás, o sea, propusiera una acción, y las demás la iban a apañar. Y yo propuse que apagáramos la llama de la libertad. Pero, para serles sincera, yo inventé una cuestión, tenía una pareja en ese momento, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Lleguenme una bolsa de basura, de estas grandes gruesas, con una toalla grande mojada. Y rodeaban, con la llama. Entonces, nos fuimos acercando, las otras andaban todas desperdigadas, en ese tiempo, 91, todos se avisaban por teléfono, nosotros. Y, y, to, pum, empezamos a las dos a subir, qué sé yo, pasamos por entremedio de los pacos, siendo como pinta casi de turista, no sé cómo, y cuando llego a la llama, no soy capaz, de apagar, no soy capaz de, estaba tan nerviosa, y mi pareja, la Vivi González, que le voy a dar los créditos, mete la mano, y apaga la llama a la libertad. Bueno, y al tiro, los pacos se nos tiran encima, y nos ya detenía, así que apagamos la llama a la libertad, fuimos las primeras en apagar la llama a la libertad, que no podía seguir prendida en democracia. Así que, bueno, esa es una cosa, con la que quería hacer como el paso para, lo segundo que viene, que son los años 90, que yo fui reportera gráfica de, del gobierno, del gobierno de Elwin, no había votado por él, pero fui reportera gráfica, y eso lo voy a pasar rapidito, porque los 90, en realidad, fueron de bastante fome, lo que más hay en las marchas lésbicas, las marchas de, lo que más empezó a nacer ahí un poquito, son como las marchas de la diversidad sexual, pero el resto, yo diría que, yo duré como tres años ahí, en la secretaría de gobierno, me echaron también, por supuesto, me echaron porque había que, paremos la foto un poquito, porque nos vamos a adelantar, voy a hacer un pequeño recuento del 90, y ahí nos metemos con, con la foto, voy a poner mi linda cara, mientras, compañero Díaz, con la otra anterior mía, la que me estaban llevando presa, por favor, bueno, ahí trabajé en el gobierno de Elwin, que la ventaja que tenía, que al principio el gobierno, encontró que los fotógrafos y las fotógrafas, habíamos hecho un trabajo tan bueno, que nos pagaban prácticamente lo mismo que un periodista, a mí se me olvidó contarles, que en el año 94, solo en Chile, solo en Alemania nazi, y en Chile ocurrió, que durante cuatro meses, se censuró la fotografía, en los medios de comunicación de oposición, entonces durante cuatro meses, no hubo posibilidad de publicar fotografías, entonces ustedes veían en la revista CAUSE, hoy, APSI, el 14, veían, como, donde tenía que ir una foto, o decía algo, o iba vacía, o iba, aquí, no se puede estar censurado, no sé qué, no sé cuánto, bueno, eso era, es súper importante para que ustedes vean, lo relevante que fue el trabajo fotográfico de esa época, o el miedo que le produjo a Jovino Novoa, que era el, el que era el censurador, porque tenía la revista siempre que pasar por Jovino Novoa, antes de publicarse, así que era, viene, viene todo bien especial, bueno, entonces cuando, eh, viene la democracia, se plantean ellos, un Ministerio de Secretaría General de Gobierno, una Secretaría de Comunicación y Cultura, que es donde voy yo, que es la prensa propia del, la presidencia, del, no el presidente, sino que del, toda la moneda, del ministro, y de los ministros, eh, que está en el palacio de la moneda, y nos, había una diferencia de apenas 5 mil pesos, si un periodista ganaba 190, 200, nosotros ganábamos 195, y yo pasé de ganar 40 lucas, a ganar 195 lucas, o sea, para mí el mundo, me transformé en, no sé, multimillonaria, pero sobre todo el valor estaba, en el valor que nos dieron los primeros años, pero después, a poco andar, yo me iba a Italia nuevamente, cuando me llamaron para irme a la moneda, y dije, ok, me quedo a reconstruir el país, pero en menos de un año me di cuenta que era una mierda, que era todo lo mismo, los mismos políticos, los chanchullos, cómo obligaban a los juniors, por ejemplo, a los auxiliares que se, que quedaron de la moneda, porque quedó gente antigua, para que se cambiara, para que le pudieran subir el sueldo al nivel, un poco más cercano, de los auxiliares nuevos, el administrador, que no se me fuese un hombre, pero que es súper conocido, le hacía firmar papeletas del PPD, si quería que le aumentara, estoy contando cosas que yo vi, así que no estoy desprestigiando a ningún partido, no del PPD, era PSL, creo, bueno, pero de uno a esos dos, era así descarado, todo lo mismo, el mismo lago, el mismo el otro, el mismo el otro, y todo empezaba a ser ese pesadito, incluso algunos que yo los conocía, siempre un día hablé con uno de un ascensor, y le dije, ¿cómo estáis? tráteme de usted, y yo, o sea, ya estaba chato, y hasta que un día me llamó uno para que fuera a tomar fotos, de su hijo, del auto de su hijo que había chocado, y ahí yo dije, perdón, yo soy fotógrafa de prensa, no soy fotógrafa de los autos, y entonces el jefe de fotografía estaba indignadísimo conmigo, que yo tenía que ir, porque era el ministro del interior, era no sé qué, le dije, anda tú, y efectivamente tuvo que ir él, porque alguien tenía que ir, entonces cuando hubo que echar a alguien, me echó a mí, y era una de mis grandes amigas, mi jefa, almorzábamos siempre juntos, qué sé yo, y estaba tan angustia, y le dije, me tenéis que echar, sí, y me dijo, pero entiéndeme que no, le dije, para mí es una oportunidad, y yo les digo que para mí cada vez que algo se acaba, para mí es una oportunidad, siempre, por supuesto me asustó, me preocupó, pero era una oportunidad, así que durante los años 90, me dediqué como a hacer fotografía autoral, dejé un poco de reportear, me dediqué a trabajar el tema de las vírgenes, me metí bastante en el feminismo, la gente entró para adentro, de sí misma, tuvimos mucho tiempo para afuera, me dediqué a estudiar psicología, fui fotógrafa del metro, ganaba bastante plata como para pagar mi carrera, después hice una maestría en psicoanálisis, lo que les contaba, y después ya me metí otra vez a reportear ya con los estudiantes, como de frentón, y ya como las marchas del 2000, siempre reporteando las pequeñas cosas, no siempre reporteando el feminismo, siempre, todos los 25 de noviembre, los 8 de marzo, aunque fueran una lata, porque no pasaba mucho más nada, reporteaba las cosas de las mujeres, y empecé a ir todos los 11 de septiembre a las marchas sin cámara, porque yo quería entregarme un poco, por fin a ser parte de, y no estar siempre tomando fotos, y retomé la cámara ya, como reportera, parte de los eventos durante todo el 90, durante todos los 2000, al principio con el tema de las mujeres, siempre reporte eso, ya me empecé a meter con las marchas, y saltemos ya, ahora podemos seguir, como a las marchas que han venido estos últimos años, que son las marchas que tienen que ver con marchas de la diversidad sexual, las marchas de mayo del 2018, que estamos viendo aquí en la estudiante, que ha sido, bueno, tremenda, esa fotografía es como bien icónica, fue como, y la aventura, y esta foto también tiene una historia muy especial, porque yo conocí después a estas chicas, y me permitieron entrar a la católica, solo a mí a tomar fotos, ese es como el máximo orgullo de una reportera o reportera, y si solo yo pude entrar, bueno, me permitieron entrar a la toma, y me contaron que la historia de estos gorros, de estos, de estas, no sé, pasa, pasa caras, pasa montaña, no sé, pasa universidades, los hicieron en la noche anterior, como una manera de hacer parte de, sin reflexión, sin ninguna reflexión, sino que parte como de, de la, de la indumentaria que iban a usar, no era ni para esconderse, ni para llamar la atención, sino que era parte de su, y después a posteriori, esto fue en el campo oriente lo hicieron, y a posteriori ellas hicieron en la lectura de lo que se hizo, que hizo la gente de sus, de sus, y les pareció fabuloso. Entonces, súper interesante saber que, estas máscaras, estas cosas que se han repetido ahora, y que se han usado, y que se siguen usando, bueno, el desnudo ya venía en las marchas ya de los estudiantes, el 2011, 2012, de los estudiantes, la educación no se existe, y todo lo demás, pero aquí ya, derechamente, estas marchas son por el cuerpo, o sea, el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, no quiero que las fotos mías sean para tu morbo, y empieza este, dime y direte, que pucha, que por qué, las fotos tienen que ser en pelota, sigamos mostrando fotos, señor Díaz, bueno, estas son, tienen que ver con el tema de la violencia, cierto, también, como, y también mezclada con la cosa de la tintura indígena, la gente que sabe más de ese tema, sabe que se trabajó mucho, pintarse los cuerpos, los cuerpos enteros, y no al Loti White, sino que también hubo mucha pintura estética, bueno, también el feminismo es una revolución, yo soy amante de los carteles, de las marcas crónicas, que tienen que ver con el diario, el periódico, el periódico, el diario, el diario en el sentido de prensa, la prensa del letrero, que no traje en esta oportunidad del letrero en las paredes, porque ya se ha mostrado mucho, pero yo soy amante de los letreros de las marchas, porque encuentro que son como el diario de la marcha, entonces el feminismo es una revolución, no un lema, y eso es súper importante, porque el feminismo es la única revolución que triunfó en el siglo pasado, en el siglo XX, y que sigue evolucionando, todas las demás revoluciones fracasaron, la revolución socialista, la revolución, porque lamentablemente terminaron mal, no es que fueran malas, fueron muy buenas, pero terminaron mal, en cambio la revolución feminista ha seguido avanzando, ha seguido ganando, ha seguido ampliándose a ser un paraguas de justicia social, bueno aquí ves, las mismas lesbianas tienen temas que no son solamente su tema, ¿cierto? Lesbianas contra la explotación, las feministas, siempre hemos abarcado todos los temas, ¿ya? Y también esas son marchas en la plaza que partieron, son de las primeras marchas, no, no de las primeras, pero también ahí las lesbianas después toman, siguen nomás, hacen una marcha distinta, que es esta, que se llama la otra marcha, que va en la misma marcha, pero las lesbianas siempre fueron más políticas, para las lesbianas era necesario tener un discurso más rupturista, yo pienso que para las personas trans, era un momento de visibilidad, o sea, era el momento de decir yo soy así, entonces las primeras marchas veíamos muchas, yo tengo muchas fotografías, tengo un libro publicado que se llama Diez años de marcha de la diversidad sexual, con muchas mujeres travestis, transgéneras, y travestis sobre todo, que mostraban su cuerpo desnudo, porque era importante que era su día para mostrarse, y es decir, yo soy así, entonces yo no lo veía tanto como carnaval, como algunas compañeras lesbianas lo veían, bueno, aquí también tiene que ver esto con Viva Nos Queremos, ya sabemos, ambas, todo lo demás, todo esto está mucho, mucho en mi cuerpo, pues yo pinto en mi cuerpo, pongo mi cuerpo, y escribo en mi cuerpo, y mi cuerpo es mi día, es el diario, mi cuerpo es la pared, mi cuerpo es, y eso como fotográficamente, y también ver la apropiación del cuerpo, está en esos carteles, y son unas generaciones muy jóvenes, y es lo que estuvimos esperando durante 30 años, y quizás más fotografiar y vivir también, yo como mujer y feminista, esperaba vivir que despertaran de una vez, las mujeres jóvenes, y porque imagínense, nosotras teníamos mujeres marchando, en el 2007, que fue la marcha más grande, después de la dictadura, incluso más grande de la de los pingüinazos, del 2006, lo vi como reportera, mujeres de 60 años, marchaban por la píldora del día después, y eran súper poquitas las jóvenes, entonces, también por el aborto, se ha marchado todos los años, desde los 90, pero siempre mujeres que no iban a poder abortar, porque ya no estaban ni en edad, bueno, esta, también es otra, foto interesante, también es como diario, a construir, educación no sexista, en fin, nuevas banderas, nueva subjetividad, el feminismo es importante, porque, nacen en estas marchas, se conocen las personas entre ellas, y nacen nuevas subjetividades, todo lo que yo puedo fotografiar y puedo mostrar, aporta a que nazcan nuevas subjetividades en las personas, y se puedan hacer preguntas, y rompan con los estereotipos, de hombres, de mujeres, con lo que se les ha instalado, como que, como el, el patriarcado, pero también el capitalismo, bueno, que es para charcar, y el, para qué decir, el neoliberalismo, a hombres, mujeres, y a niñas, les ha instalado cosas, y la fotografía, permite, de ir, desmontando eso, hay gente que dice, eh, de, de construir, bueno, pero yo digo, desmontar, que es más fácil, y que va la gente, teniendo su propia opinión, de las cosas, y va dejando de sentir, que todo es una brutalidad, que esta vagina, que están viendo, gente dice, pero es una vagina, pero, me da cuestión, o sea, cuando tiráis, me imagino a los hombres, que ven vagina, y que, en fin, bueno, a pesar de, de todo, no existen las vaginas, y picos, hemos visto toda la vida, en la pared, o sea, hay gente que dice, que no lee ni pico en la pared, de ciega que está, porque el pico, hemos visto siempre, bueno, ahora se muestran las vaginas, y, y parece normal, ¿no?, que, nuestras hijas, digan, me pica la vagina, que no, no digan, me pica, el chorito, me pica, no sé, qué cosa, bueno, esto es parte también, de las últimas marchas, eh, me tengo que acercar, acá, el machito, que hay, ya, se ha hablado mucho, yo he fotografiado mucho, de que muerta el macho, y hay muchas personas, que se lo han tomado, sobre todo, muchos hombres, y algunas hembras, eh, hombres con, sin H, con B corta, que se han tomado, esto como, muerte al hombre, no, es muerte al macho, que hay en ti, a ese macho, que, que es violento, que es machista, que es, agresivo, que cree, y que la mujer, tiene una representación, en su cabeza, de lo que es ser mujer, y de ahí, no quiere salir, en fin, es como, bueno, lo he visto en muchas partes, y me parece, que es una marca, que ha ido quedando, y que se tiene que entender, de esa manera, y no de otra, nadie los quiere matar, al contrario, son nuestros amigos, queridos, son nuestros compañeros, son nuestros compañeros de ruta, son nuestras primeras líneas, junto a otros compañeros de primera línea, en fin, a los que queremos, y a veces, ahí hay muchos machos, en la primera línea, y dentro de nuestro amigo, y les pedimos, maten el macho, que tienen adentro, sigamos, viendo fotos, para que no se nos haga tan, esta está repetida, bueno, la asamblea feminista, esa es una, esa, debo, eso, hay una foto histórica, que, pucha, que tonta, que no la puse, porque digo, la han visto tanto, que creo que, no la puse por eso mismo, en el año 83, aparecen las feministas, por primera vez, públicamente, sentadas ahí, en la biblioteca nacional, con un letrero que dice, democracia en el país, y en la casa, después, salíamos con un letrero que dice, democracia en el país, y en la casa, y en la cama, y esa foto, se ha repetido, algunos años, después, y se han hecho, como cuatro versiones, y esta fue la última versión, ahora, hace poco, que se llama Asamblea Feminista, que, que se ha ido, y se ha ido repitiendo, y la hemos ido tomando, como, las feministas, eh, presentes, en la lucha, siempre, en la manifestación, en el cambio, y todo, eso, quería hacer ese comentario, este, ya, esto, empezamos aquí, con el estallido, este, el primer día, del estallido, que yo estaba, yo vivo cerca, de la Plaza Gaña, entonces, estaba en la Plaza Gaña, me fui para allá, cuando caché, y, y era tan bonito, porque, mire, la locomoción, se había acabado, ahí está el mall, eh, y la gente, la llevaban, paraban las camionetas a viento, y la llevaban los camiones, la gente iba súper contenta, iban como, bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hartos días, una misma, subía gente a su auto, cuando andaba, y llevaba gente, y, me tocó, en el, en la Plaza Gaña, ver eso, después, más tarde, hay más fotos, creo, eh, se empieza a complicar la cosa, eh, ahí, tengo una foto, de un vendedor ambulante, que sacó todo lo que tenía, en su carro de supermercado, que creo que hay una foto, más adelante, y, prendió todo lo que eran los cartones, y lo tiró al medio del, que para mí, fue súper impactante, y violento, pero ahí, fue el estallido, o sea, realmente, fue el estallido, bueno, esto es, en el centro de Santiago, los militares, que estaban, en esos días, los primeros días, que fueron bastante, aterradores, con los milicos, en la calle, ve, ahí están los que yo les hablo, del norte, un poco los tomé por eso, estuve conversando, con ellos, estaban muy aburridos, lo único que querían, era volverse al norte, eh, que sentían, que no estaban haciendo nada, que comían pésimo, que no tenían, ni dónde dormir, que estoy contando, porque yo me acerqué, a conversar, que no tenían, ni dónde dormir, que no tenían, todo apiñado, o sea, es terrible, que yo lo diga, pero, detrás de cada ser humano, hay un ser humano, y, y, por circunstancias, de la vida, a veces, algunos, pucha, para tener plata, para mantener a su familia, se meten a Paco, a Milico, qué sé yo, y, y ahí se transforman, en personas, a veces buenas, a veces malas, a veces, o sea, uno dice, ¿por qué no renuncian? ¿Por qué? No sé, yo a veces he conversado con las pacas, y, yo tuve paciencia, yo soy psicóloga, y atendí, a una mujer, que era, eh, como esas, fuerzas especiales, y ella me contó, que por castigo, la mandaron a fuerzas especiales, y ella, me decía, yo ya soy lo que soy, yo perdí toda sensibilidad, ella fue por un problema, de relaciones, de pareja, pero, pero ella ya decía, yo me miro y digo, ¿cómo perdí la sensibilidad? Eh, yo, cosas que jamás me había imaginado, que iba a ser, y hago, entonces, bueno, es súper difícil de juzgar, estas son de las fotos, cuando, pintaron el caballo, la primera vez, cuando, estaba así el caballo, la, vigilado, y lo habían pintado, eh, como de las primeras, veces que lo pintaron todo de negro, de nuevo, creo que es eso, eh, bueno, aquí está todo medio mezclado, pero bueno, es parte del estallido, están, como está, Romilico en la calle, aquí estamos, aquí se alcanza a ver, el letrero de tráfico, no lo alcanzo a ver aquí, lo que dice, si alguien lo puede leer, por favor, que yo, yo no, pero es algo de las mujeres, dice, aquí estamos, nosotras dice, ¿cómo? Nunca más sin nosotras, dice, nunca más sin nosotras, bueno, como, sí, ahí están, bueno, plenas bombas lagrimógenas, que volvimos a, a probar la brutalidad, todos los días, no paramos, durante, bueno, hasta que empezaron a quedar, como los puros viernes, de reporteo, que ya, en realidad, los viernes, era una fiesta, fiesta opositora, pero yo igual iba, todos los viernes, a reportear, me gustaba mucho, de hecho, yo salía del hospital, mi hija estaba hospitalizada, y yo en la noche me iba, estas son las motos, que también hacían su, para, para apoyar, contaminar, calculen ustedes, porque eso, para serles sinceras, no son bombas lagrimógenas, sino que, eran las motos, que, que acompañaban, con su escape libre, las manifestaciones, al principio, esto fue bien al principio, después ya, no había posibilidad, de transitar, por, las motos, ni nada, bueno, y ya estamos ya, en pleno, en pleno, bombas, que caían, todo el tiempo, y, bueno, y lo que quería, un poco comentar, que hay mucho más felicidad, en esta marcha, a diferencia de la dictadura, yo nunca fui, en la dictadura, una marcha, que fuera feliz, que hubiera alegría, risas, en esto, hay mucha risa, hay mucha burla, hay mucho, grito, a los carabineros, que son divertidos, en la dictadura, la dictadura, la marcha, eran tristes, eran, la gente, estaba muy asustada, acá, claro, uno se asusta, pero, pero, ni tanto, por lo que yo veo, la gente se asusta, arranca, pero no ese pavor, de la dictadura, nadie se reía, ¿no? Son muy, son muy alegres, hay baile, hay performance, hay, bueno, que uno puede ir, desde las, de los estudiantes, para adelante, las cosas cambiaron, en los estudiantes, había mucho menos represión, pero, sí, yo concuerdo, que la represión, no ha cambiado un ápice, ha aumentado la represión, la diferencia, pensaba yo, hasta antes del estallido, era que, uno podía no desaparecer, o podía no morir, yo decía, hasta antes del estallido, después del estallido, sé que una puede morir, hay, veintitantos muertos, personas ciegas, sin olfato, sin gusto, personas mutiladas, en su ojo, en un ojo, o sea, hoy día, podemos esperar cualquier cosa, entonces, bueno, hoy día, es distinto también mi lugar, mi lugar, ya no, no estoy donde, voy donde las papas, que van a la primera línea, un rato corto, pero después salgo, primero, porque tengo una hija, que me necesita, muy chica, pero también, porque no es lo que más me interesa, fotografiar, para eso, tan chacalada de joven, pero me gusta sentir, me conozco, un poco la adrenalina, que provoca el miedo, miren, esa foto, es la fotografía, más impactante, para mí, de todo el estallido social, y eso es el 19, el 19 de noviembre, de octubre, perdón, 19 de octubre, no el, al segundo día, ese suelo, eso que ustedes ven levantado, no es el suelo de ahí, son piedras que se tiraron ahí, cuando yo vi eso, me asusté tanto, que pensé que, a pesar de que ya había venido caminando hasta ahí, pensé que iba a levantar la vista, y va a estar todo como en la segunda guerra mundial, esa es mi foto más importante, que yo he tomado el estallido social, para mí como persona, porque imagínense ver, de un día para otro, así, la estación va a quedar, y, y el suelo está, bien, esas son piedras que la gente puso, la rega está bien, está todo bien, pero el segundo día, estaba así cuando yo llegué, en la tarde, fue impactante, o sea, es una, no se entiende, la emoción, para mí, que hay detrás de esa foto, al ver la foto, porque, después tengo 20 mil fotos, que ya no tiene suelo, que ya sacaron, ahí están las rejas, yo tengo fotos, cuando intentaron sacar las rejas, y los pacos tiraron, porque yo estaba tan alucinado, en ese lugar, que estaba ahí, cuando los cabros, trataron de sacar las rejas, y salieron las bombas, lágrimas que nos da ahí adentro, y tengo, tengo esas fotos ahí tomadas, cuando los cabros están tratando, y después llegan con otros palos, tengo todas esas secuencias, tengo miles, y miles, y miles, y miles, y miles, y miles de secuencias de ese lugar, porque para mí, es como el ícono, más que el caballo, para mí el ícono, de, en lo personal, fue este espacio, porque todavía para afuera, uno podía ver todo normal, en ese momento, al día siguiente, no se habían levantado las veredas, todavía estaban intactas, habían rayado, pero esto, verlo en Santiago de Chile, que es tan, limpiecito, higiénico, es muy impresionante, y después, bueno, yo seguí saliendo, todos los días, todos los días, iba, de a poquito, ven el caballo, se va, empieza a llenar, voy, voy buscando, el caballo empieza a tomar, sus distintas, transformaciones, hay varias fotos del caballo, porque, era el centro, el epicentro, para la mayoría, había, pero, las cosas pasaban, hasta el GAM, porque, habían varias entradas, no, las calles, habían varias calles, donde, se iban armando entradas, y para mí, fue muy importante, después que muere, Fredes, en, en ese hoyo, que se cae, donde hay agua, porque yo, ahí es donde me iba, en las noches, después del turno, mi hija, me iba para allá, a conversar, no a tomar fotos, a conversar, y caminaba, me sentía tan, en paz, iba a conversar, porque ellos, dormían en el lugar, alguna gente, que tenía unas carpas, carpitas más chicas, más grandes, en otro, a la vuelta, fumaban su puchito, y conversábamos, de la vida, de todo lo que, de lo que pasaba, y yo, soy, tengo el mal de Dios, que entonces, recogía, iba, recogía panfletos, recogía, balines, recogía, bombas lagrimógenas, que me las iba a buscar, donde, estaba la cuestión, de los Paco, hacia las 12 de la noche, me quedaba hasta tarde, me daba mucha paz, y durante los días, eso también lo fotografiaba, y también tomaba videos, entonces bueno, y en los días, una mayoría de cosas como esta, que eran divertidas, se fijan que hay una especie de, y eso era, era, no era el viernes, necesariamente, eso era, esto fue de las primeras cosas, tampoco, eh, es de las últimas, en que ya el viernes era, era como una especie de fiesta, que iba a menos gente, pero las primeras líneas, seguían ahí, en funcionamiento, que claro, que, una pensaba que, eh, si los Paco hubieran querido, volar en la primera línea, pero claro, la vez que lo hicieron, costado vida, eh, bueno, esta foto, es cuando se quemó el, 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 los Paco quemaron, el Centro Cultural Alameda, y ahí iba entrando, Roser Ford, que para mí, es que fue, yo llegué súper luego, porque justo iba en auto, veía el incendio, y al tiro, cuando escuché que era ahí, me fui para allá, y estuve conversando con la Roser, y después me despedí, y ella se va entrando, y, muy impresionante, estar ahí, en ese momento, como fotógrafa, como amiga, como compañera, o sea, no tomarle fotos a ella, eh, como huiche, ¿no? Como a ella, así, como la mina, llorando, o sea, la mina no llorando, la mina en shock, eh, sino que, hacer una foto de ella, digna, y mostrar lo que pasaba, dignamente, acuérdense, que el que tomó la foto del niño, con, que se estaba muriendo, con el witcher law, terminó suicidándose, bueno, acá, algo importantísimo, la bandera mapuche, que siempre todos sabemos, que estaba, y que nunca los pacos, se atribuyeron a sacar nada, porque estaban los tres, las tres culturas importantísimas para los mapuches, en esa placita que está un poco antes, que nunca los pacos tocaron, que alguna vez alguien trató de quemar, y quemó una parte, hasta que estuvimos en pandemia, recién la sacaron, pero, sobrevivieron, todo ese tiempo, o sea, había un cierto, respeto, temor, yo creo, de parte de los carabineros, sacarlo, por lo que podía pasar, y siempre esa bandera, estuvo ondeando, fuerte, potente, más que las chilenas, diría yo, y está, en mis fotos, está infinitamente, y ahí está todo el tiempo, el aire contaminado, con la bomba, la aire hemógena, con, en fin, con todo, y ahí en la primera línea, ya conocí gente, mis amigas, de una persona, ahí de un, de un cabro, que ya nos conocimos personalmente, somos amigos hasta ahora, de hecho, hablamos hoy día por teléfono, que estaban ahí, y gente, bueno, está, está este cabro, que, un cabro que tiene un cáncer, o, otro cabro que se llama, no me acuerdo, que aparecen muchas fotos, en una que un poco, le van a pegar por detrás, y él está totalmente pelado, por el cáncer, por la, entonces, bueno, cómo tú vas, también decidiendo, las fotos dignas, que vayas a tomar, y cómo no, delatarlos, entonces, hay mucho material, que yo tengo, que no voy a mostrar, en mucho tiempo más, bueno, ahí está la compañera, de la foto, ella es ella, y ahí estamos, en la, en la, animita, gruta, de, de, del compañero, que asesinaron, que yo les conté, que se cayó al hoyo, de Mauricio Frede, y que yo había ido, a pegar un afiche mío, que, que había borrado la foto, eh, y ella fue, con su onda, porque, todavía tira onda, andaba ella, primera, tirando con la onda, y ya, el mayor, tonta vieja, y ella preciosa, ahí está, andaba ahí, tirando con su onda, y yo le dije, no te puedo creer, hagamos una foto, y había un sillón ahí, donde se sentaban, en la noche, para conversar, y entonces, ahí le tomé, esa foto, que es, si ustedes le vieron, los ojitos más de cerca, es la misma persona, mi gran amiga, preciosa, y está haciendo, esa foto, que me emociona, y que, bueno, que se la, dedico a alguien, que está escuchando ahora, que se llama, Ariela, eh, que está, eh, para ti, eh, y por supuesto, para mi amiga Jessica, con todo el alma, se la he dedicado siempre, eh, bueno, ahí está esa foto, ¿cuántos años después? Como hablando del 83, estamos en el 2020, ella está ahí, sigue absolutamente combatida, o sea, hay gente de una línea, y ella, o sea, personas que siguen luchando, que siguen creyendo, en que hay que jugársela, y eso es lo que yo, también aprendí, aprendí de que, una tiene que hacer las cosas, con o sin miedo, eh, con o sin esperanza, porque a veces una, no es la esperanza, pero tiene que moverse igual. Así es, y hablando de, de seguir siempre por la misma línea, eh, ¿qué, qué ejemplo, más contundente, es tu relato, y tu vida, y tu historia, y lo que nos muestras, a través de estas fotos, que finalmente, es tu legado, eh, te doy las gracias, porque, fue realmente emocionante, todo, desde la foto uno, hasta, esta, y, es increíble, increíble, todo lo que, tú, has hecho. entonces, eh, en honor al tiempo, eh, veamos un poquito, ¿quedan más fotos, Cristian? Sí, esta es importante, porque son las, de los compañeros, y hermanos mapuches, los hermanos mapuches, eran justo las que, es importante, creo yo, porque estamos en este momento, tan importante para ellos, ahora Celestino, justo acaban de avisar, que va, va a poderse ir de ese lugar, a cumplir el, ay, qué bueno, no tenía ni idea, sí, hay más, eso, pero hay otras más, eh, que me parece que son, bueno, esta es la animita, mi animita favorita, que ya no está, que ya la borraron entera, esa fue, más o menos la conexión, que la que pudimos subir, para tratar de, de llegar a los tiempos, ah, nos subiste la de los mapuches, bueno, pero no importa, bueno, pero ya, bueno, contarle a la gente, que ha sido súper generosa, con nosotros, y que vamos a hacer una galería, en nuestro sitio web, para poder después, desplegar todas, todas, o la gran parte, de las fotografías, que nos ha regalado, hoy día. Así es, así que muchas gracias a usted, por la oportunidad, y, espero que haya sido entretenido, porque esto no es fácil, estar viendo, y escuchando, una persona, que cuente, su, su, su propia historia, que es nuestra historia. Esta propia, por ejemplo. Tengo un mensaje, perdón, de que me llega desde YouTube, de, eh, Lorena Cofré, de Valparaíso, que me dice, que por favor, te diga primero, que nada, que te ama, y dos, que de acuerdo a lo que sabemos, a lo que nos contaste, los procesos son cíclicos, y todos tenemos la esperanza, de que todo cambie. ¿Cómo proyectas este cambio, desde el punto de vista, de la humanidad? Lo humano, no humanidad. Chuta, media pregunta, pues compañera, sería gurú, si se la pudiera contestar, pero lo que sí, yo creo, que efectivamente, viene un cambio de paradigma, y yo creo que va a ser, muy importante, siempre y cuando, nosotros no soltemos, la trenza que hemos armado, no la trenza, la red que hemos armado, entre todo y todo, de lucha, de seguir saliendo, de, imagínense que logramos el plebiscito, esa cuestión, yo creo que todavía, no hemos dimensionado, lo que se logró en la calle, eso lo logramos, con la primera línea, con la segunda línea, con la tercera línea, con los amigos, que han parado las ollas, con todos, logramos eso, y que, eso ya es un cambio de paradigma, para la gente que pensaba, que la gente no iba a votar, porque no estaba ni ahí, estaban súper ahí, lo que pasa, que esto, explotó, y yo creo que viene un cambio de paradigma, y vamos a tener que, hacer un tipo de gobernanza, muy diferente, los partidos políticos, y yo soy, soy militante, los partidos políticos, tienen entre un 3 y un 8 por ciento, de, aprobación, por lo tanto, aquí tiene que venir un cambio, y va a venir, porque en el mundo, está pasando esto. Así es, y ahora, Juan Pablo, Irá Razabal, quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriel Fernández, estoy con... Otro nombre. Otro nombre, que estoy acá, recibiendo a los invitados. Te quiero hacer una consulta, no que nada, te quiero agradecer, por tu presentación, porque fue espectacular, ¿ya? y ojalá que se pudiera seguir eternamente, pero se entiende el tema, y nos va a espectacular tu presentación. Y sobre el mismo tema, cuando tocaste el tema del feminismo, sobre ello te quiero consultar. Como movimiento feminista, ¿se está organizando el movimiento para poder ocupar estos, este asunto de lo que van a ser los constitucionalistas, que ya tienen el tema de la paridad? ¿Se está organizando en sí el movimiento para poder abarcar con una mentalidad distinta, la mentalidad que está en la actualidad, para ver una mentalidad de futuro? Porque me llama mucho la atención el mensaje que entrega la Fotonería, la fotografía de tu amiga Eze y dice parar la tiranía. Entonces, o sea, wow, estamos hablando del año 80, parar la tiranía, y ahora estamos parados en el 2020, o sea, paramos. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Está tomando fuerza la concepción de lo que viene después de octubre, como de aquí a abril, porque de ahí a abril es muy poco el tiempo? Mira, de hecho, nosotras, de, ¿perdón? ¿Sí, sí? Sí, ¿te escuchas? Ya, Corporación Humanas, yo pertenezco a Corporación Humana, me invitaron a hacer un programa que está todos los viernes desde las 17 horas en Radio Universidad de Chile, bueno, que se llama Nada Sin Nosotras, que es, en el fondo, Mujeres Camino a la Constitución. Y es, somos feministas, una institución feminista. Y estamos haciendo todo lo del proceso constituyente. Pero paralelamente, hay mujeres que ya se están preparando, feministas, para ser parte de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente. ¿Cómo se dice? Convención... Convención Constituyente. Claro. Sí, distintos grupos feministas, o sea, estamos súper arriba de la yegua del plebiscito. y de la... O sea, nosotras somos constitucionalistas, absolutamente. Las feministas están todas arriba de la pelota. Estamos trabajando pero profundamente, o sea, hay muchos grupos de reflexión, de debate y todo, ¿no? Si está... Estamos... O sea, somos... Mira, la gracia del feminismo, yo insisto, a cada rato, que es un paraguas de justicia social hoy día. Siempre hemos estado con todas las causas, siempre, con medio ambiente, con derecho humano, con todo, ¿no? Lo único que no hemos abandonado nunca y que es nuestro eje central es la no violencia contra las mujeres y las niñas. Eso es nuestro mayor y no es la no opresión y qué sé yo. Pero siempre hemos estado con todas las causas. Ustedes han visto que las feministas han estado presentes en todas las causas. Por primera vez, con el aborto tres causales, otras causas han estado con nosotros. por primera vez en la historia que yo recuerdo de mis 40 años más adultos. Entonces, ahora, por supuesto, la nueva constitución para mujeres es fundamental. O sea, y para mujeres, para los hombres, para nuestro país, para las personas trans, para los que no se autodenominen de ningún género, es fundamental. Entonces, nosotras estamos ahí y están gente preparándose porque yo, si hay algo que no quiero es que la convención constitucional sea en puro rostro. O sea, cuando a mí me dicen tú podrías, pero hay gente que está mucho mejor preparada que yo y no la conocí, no más. Esa es la gente que se necesita, creo yo, mi humilde opinión, pero bueno, ojalá que las feministas estemos en esa paridad, las ganemos todas, todas, no dejemos ni una facha que entre esa. Eso, super, gracias. Al tiempo, quiero ver si hay más preguntas, para ya considerar las últimas preguntas. ¿Pamé, puedo? Sí. ¿Se escucha? Sí. Eso es perfecto. Pero no te vemos. Ahí sí, ahí sí. Perdón. Primero, como me tocó crear esta cosa de amigues social, yo quisiera hacer un reconocimiento y un agradecimiento público a la Quena Lorenzini porque la verdad, ella conoce la historia desde los primeros días de cuando éramos cinco, lo relató de Nantes, y el apoyo que hemos tenido de la Quena ha sido incondicional, permanente, y en todas las campañas ella está apoyando y creo que eso merece un reconocimiento. Ojalá pueda pedir un aplauso para la Quena, pero en esto de lo virtual no se aprecia mucho. Pero yo lo voy a hacer porque el trabajo ha sido maravilloso. Y con respecto a lo planteado, que es una maravilla para los que vivimos la dictadura, para los que vivimos todo este tiempo, es como una síntese increíble que evoca, evoca penas, evoca recuerdos, y como tú dijiste, al final evoca también alegría del estallido social. lo único que me preocupa es que como me tocó vivir todo esto y estar presente en todos estos eventos, que hay una constante que delante preparando la reunión yo te lo hacía ver. O sea, me preocupa de que la doctrina del abuso es la misma que está en el 73 y que la vimos en el estallido social. Cambiaron las tecnologías, cambiaron la forma de comunicarnos, cambiaron los armamentos, incluso cambiaron las personas. Ahora cambiaron los guanacos, trajeron unos camiones que ni en Terminator, yo lo he visto esos camiones, para reprimirnos, pero sin embargo esta doctrina de la represión y el abuso sigue como aquellos días cuando esas fotos históricas de los Paco con la gente en el suelo fuera de la moneda. O sea, hoy día la vemos en colores y la vemos con muchas asas como decía alguien y cosas técnicas con respecto a la fotografía, pero vemos a un Paco disparándole a un muchacho y mutilando sus ojos. Yo creo que es una reflexión que no nos debiera llamar a reflexionar de que este sistema hay que cambiarlo y hay que cambiarlo desde adentro y sobre todo democratizar de una vez por todas las Fuerzas Armadas siguen siendo el brazo armado de un CEC y siempre están disponibles para atacar al pueblo. Es decir, eso. No puedo estar más de acuerdo contigo, salvo yo creo que las Fuerzas Armadas hay que reconvertirlas. Hay que reconvertirlas en unas fuerzas tecnológicas. Imagínate lo que podrían ser para catástrofes. Yo creo que podría ser maravilloso. Si este es un país de catástrofe no de guerra así cuando van. Oscar, quería hacer una pregunta. Sí, un gusto conocerte. Soy un fiel seguidor de los libros de la Patricia Valenzuela y quiero hacerte claro contexto exacto un poquitito. Yo actualmente estoy en una terapia psicológica porque el encierro y la pandemia yo creo que nadie estaba preparado para esto y uno está con mucha rabia. Soy de los que estuvo siempre en la calle y en la terapia psicológica salió algo muy bonito que es la rabia nace desde que te ignoran. Y pertenezco a esta generación nacida en el 80 que hemos sido ignorados ¿por qué? Porque existió un miedo tremendo de nuestros padres que nos inculcaron de que colocar una foto de Allende es peligroso hablar de Gladys es peligroso y tenemos muchas felices y creo que somos muchos que estamos despertando gracias a esta generación que se atrevió a romper un torniquete a levantar la voz a alzarla y me preocupa y también quiero traer a Gladys Marín que en un programa dijo ¿quién les dijo a ustedes como partidos políticos que tienen la razón? porque los partidos representan una minoría yo llegué a Amigos Sociales gracias a Alim Kupenheim que la sigo en Twitter y he participado de las joyas comunes que se han levantado y aquí va la pregunta ¿qué debemos hacer nosotros que estamos también despertando para romper un muro que tenemos gigantesco y que tú lo dijiste en tu relato que es por ejemplo el periodismo nos muestran lo que ellos quieren que nosotros veamos pero estamos como con una campaña muy fuerte en contra de participar de estas audiencias de estos movimientos de lo que tú hablabas con el feminismo de que se están armando y eso es desconocido para nosotros no sabemos que existe un grupo feminista que se está armando o preparándose para ¿cómo vamos a luchar para que estos rostros que tú dices que son mucho más sabios o que tienen mucho más conocimiento puedan llegar a la papeleta final que logramos llevar? A ver yo creo que las redes sociales con mucho cuidado y delicadeza son un buen espacio para encontrarte con ellos yo a mi redes sociales los conocí por Twitter por ejemplo y los yo no conozco a Roberto en persona por ejemplo no lo hemos visto nunca y así tú vas pones puedes buscar en Google por ejemplo si te interesa mujer y violencia buscarla buscar y va a encontrar organizaciones de mujeres feministas organizaciones de mujeres feministas chilenas y va a encontrar o sea también una tiene que trabajar para poder reflexionar y saber distinguir la paja del no sé cómo se dice el dicho la paja del sí el chido de la paja o sea uno también tiene la capacidad a esta altura de saber distinguir del feminismo liberal que no existe pero que hay gente que quiere que exista donde se habla de mujeres que pueden ser las directoras de empresas como solamente lo único y el feminismo que tenemos la mayoría de las mujeres feministas que es muy alto por ejemplo hicimos una encuesta y casi el 80% de las mujeres se declara algo feminista o muy feminista ¿ya? cara a cara en pandemia en pandemia como humanas y observatorios de género entonces lo que tú puedes hacer es empezar a estudiar y a buscar ese espacio a buscar la otra prensa que no es ni el mostrador que a veces es el mostrador que a veces son algunas entrevistas en medio disidente entre comillas pero hay otros más disidentes que los ven en las redes sociales es tu deber y lo otro es que si quieres participar y tenés gusto tenés que hacerte la pregunta que yo digo que siempre me he hecho en mi vida ¿quiero seguir viviendo así? ¿o me arriesgo a buscar otras alternativas de vida? y la respuesta mía siempre es que yo me arriesgo a buscar otras alternativas de vida porque así me voy a morir me voy a angustiar me voy a quedar paralizada me voy a estar aterrada o sea prefiero arriesgarme la vida siempre es un riesgo mira podí agarrarte hoy día el COVID porque alguien tiró un escupo y tú lo pisaste en el zapato y después sacaste el zapato te tocaste el ojo ¿me entiendes? o sea yo creo que uno tiene que ser en la vida y aprender yo esto no te lo voy a poder traspasar así pero en la vida uno aprende a ir dignidad con uno autogobernarse autogobernarse diciendo bueno yo me pasa esto estoy encerrado aquí que bueno ir trabajando que bueno que tú por ejemplo tú decís vos fuiste al psicólogo o sea eso es un paso enorme valiosísimo ¿cachai? otro salía para qué mira el psicólogo y la agustión y gasta aeroplata y además yo ya sé que aquí o sea todas esas cosas que tú haces para encontrarte contigo y encontrar una alternativa para salir de lo que te está pasando son pasos y yo creo que lo que tenéis que hacer y que tenemos que ver todo es seguir investigando porque los medios de comunicación no nos sirven los comunicorrientes nosotros vamos separando de lo que dicen el trigo de la baja porque vamos aprendiendo se aprende también se investiga se aprende ¿quién lo dice? no pesco el retuiteo ¿quién lo dice? o lo veo en Instagram ¿quién lo dice? yo creo que hay que seguir investigando y el miedo muchas veces no se acaba pero eso no significa y la esperanza también se pierde pero eso no significa que uno se tenga una se tenga que detener eso es lo que yo pienso a veces yo también pierdo la esperanza pero no me voy a detener por eso porque si no ¿qué hago? hasta que la recupero el camino el camino es la vida porque la mente es la muerte ¿cachar? en serio no sé me olviden volar creo no gracias a todos muchas gracias por venir recuerden la charla que tenemos este jueves sobre salud y ahora los invito a todos a desbloquear los micrófonos para darle un aplauso a la Kena aplausos 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 gracias por Kena gracias Kena gracias muchas gracias a todos gracias gracias Kena muchas gracias muy bueno muy bueno Ay, qué lindo Chao, beso Gracias Gracias a todos por participar Nos vemos pronto Saludos a todas esas caras conocidas Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias, muchas gracias Gracias, aquí estoy leyendo Gracias Gracias compañera Gracias Avísame nomás porque yo No tengo ni idea Gracias Gracias